No te acerques tanto que me estás matando Ya ni me responde en estas manos Vivo en el intento de poder apagar la hoguera Cada risa tuya y el dolor amargo que dejas pintado al fin de cada abrazo Y un te quiero vino a aparecer y le dije espera Si escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay no te me vayas cuando acabe el vino Te quieres quedar Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y te a besos muero Si de tus manías, de tus grandes miedos Tu ciudad perfecta cuando seamos viejos Y guardé tu esquina del sofá Si vuelves luego Si escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay no te me vayas cuando acabe el vino No te me vayas Se gastan los días, se pierde el momento Y esta cobardía me quema por dentro No salen las ganas, perdimos el tiempo Nos ganó el silencio Y al miedo le cuento Y al miedo le cuento Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y tan solo muero Yo muero Yo muero De tanto aguantar y tan solo muero De ganas de comerte a besos muero Yo muero Muero De tanto aguantar y tan solo muero Dios De tanto aguanta 구경 De tanto aguantar y tan solo muero Mucho De tanto aguantar